La Carta del Apóstol San Pablo Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo saludan a los santos de Colosa, sus fieles hermanos en Cristo. Llega a ustedes la gracia y la paz que proceden de Dios. Damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, orando sin cesar por ustedes, desde que nos hemos enterado de la fe que tienen en Cristo Jesús, y del amor que demuestran a todos los santos a causa de la esperanza que les está reservada en el cielo. Ustedes oyeron anunciar esta esperanza por medio de la palabra de la verdad, de la buena noticia que han recibido y que se extiende y fructifica en el mundo entero. Eso mismo sucede entre ustedes, ustedes que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en toda su verdad, al ser instruidos por Epafras, nuestro querido compañero en el servicio de Dios. Y así continúa la palabra del Señor. Queridos amigos, lo esencial y lo fundamental que Pablo está haciendo, primero, dar gracias por la fe de cada uno de nosotros. Opea que es importante, Gina, porque Opea dice que nosotros ya tenemos esa fe que quiere decir confiamos en la palabra del Señor, confiamos en el Evangelio del Señor. Y el Shema Israel no solamente quiere decir escuchar con el oído, sino que sobre todo ponerlo en práctica. Yo agradezco a Dios por esta fe que ustedes tienen, primer elemento. Y luego, también por esa esperanza de que nosotros decimos, nosotros vamos a seguir luchando. Esto es esperanza, espera. Queremos un mundo mejor, queremos un Paraguay mejor, queremos una familia mejor, queremos a los jóvenes que estén mejor. Nosotros queremos ser mejores cristianos, pero la esperanza, Gina, y sobre todo la caridad. Yahu y llévenme en la vida, ¿verdad? Por ese corazón abierto, sincero, que se entrega, que se da y que se dona a aquel que más necesita. Así es que, queridos hermanos, al iniciar esta jornada y sobre todo con esta carta también de Pablo a los cristianos de Colosas, vamos a fortalecer nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor, nuestra caridad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.